Señores estudiantes de la asignatura legislación laboral y social, en esta oportunidad vamos a abordar el tema denominado terminación del contrato individual de trabajo y sus formalidades. Así como existen formalidades para la suscripción del contrato individual de trabajo, también hay que cumplir ciertas formalidades para su terminación, hay que entender que la ley describe claramente cuáles son los procedimientos a seguir dependiendo de las circunstancias que se presenten para la terminación del contrato individual de trabajo. Aquí vamos a ver una de ellas que es el desahucio. ¿Qué es el desahucio? El desahucio es el aviso con el que se hace saber a la contraparte la voluntad de dar por terminado el contrato de trabajo. Se realiza cuenta ante el inspector del trabajo. Plazo para notificar 30 días por parte del empleador y 15 días por parte del trabajador antes de concluir el plazo del contrato. Es decir, el desahucio, la terminación de la relación laboral puede ser pedida no solamente por el trabajador, sino por el empleador. Obviamente, o mejor dicho al revés, no solo por el empleador sino también por el trabajador dependiendo de las circunstancias porque no solamente es que el trabajador puede llegar a tener necesidad de terminar su relación laboral con la institución o la entidad a la que presida sino también en este caso la otra parte. El desahucio implica, la formalidad del desahucio implica el pago de una indemnización equivalente al 25% de la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio. Digamos que más o menos es la formalidad que no se establece forzadamente sino que de alguna manera tiene un carácter voluntario por la parte que es la que toma la iniciativa. Otra de las formalidades, otro de los mecanismos para terminar la relación laboral es el visto bueno. Esto es cuando se presentan incumplimientos o causales determinados en el código del trabajo por parte de una de las dos personas que participan en la relación laboral laboral o parte de las dos en este caso contratantes o contratistas porque es importante que ambas partes cumplan lo que establece la ley. Entonces es el procedimiento a través del cual una de las partes contratantes obtienen del inspector del trabajo la declaración de que las causas para terminar la relación contractual son legales. Se puede interponer dentro del mes de producida la falta que provoca la terminación del contrato. Veamos en el caso de los trabajadores que es lo más usual es decir el empleador en este caso el patrono, el empresario o como queramos denominarlos pide al inspector del trabajo visto bueno es decir pide su aceptación para terminar la relación laboral porque el trabajador ha incumplido en varias irregularidades, en ilegalidades, faltas que están establecidas en el código del trabajo. Veamos las principales causas que pueden ser motivo de un visto bueno es decir del pedido formal determinación de la relación laboral por parte del empleador ante el inspector del trabajo. Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al trabajo, inasistencia por más de tres días consecutivos, indisciplina o desobediencia grave al reglamento interno, falta de probidad o conducta inmoral, injurias graves contra el empleador, ineptitud manifiesta del trabajador. Estas son algunas de las causas que aquí hemos observado que dice indisciplina o desobediencia grave al reglamento interno, es decir en el reglamento interno que se establece para regir el normal desarrollo de una entidad pues se establece una serie también de requisitos, de obligaciones, de deberes de los trabajadores que tienen que cumplir y cuando no lo hacen pues se suman a estas causas que aquí hemos observado. Hay que entender y aclarar que cuando existe la terminación de la relación laboral por causa de un visto bueno aprobado legalmente o formalmente por el inspector del trabajo no hay lugar al pago de una indemnización adicional como si hay por ejemplo en el caso del desahucio o del despido intempestivo que vamos a ver a continuación. Esto hay que entender claramente simplemente una vez que el inspector de trabajo ha aceptado el visto bueno, simplemente pues el trabajador tiene derecho al pago de sus remuneraciones pendientes de pago o días de vacaciones no gozadas, es decir su liquidación normal pero no el pago de una indemnización adicional. Veamos el tema del despido intempestivo. El tema del despido intempestivo no es otra cosa que la terminación del contrato individual de trabajo sin que medie causa justa y sin observar las formalidades correspondientes. Es decir, el trabajador no ha realizado el trámite de desahucio que establece la ley ni hay una causa justificada que ha permitido que obtenga el visto bueno en este caso del inspector del trabajo para terminar esa relación laboral y termina abruptamente sin ninguna causa justificada. En este caso la relación laboral entonces se ha producido un despido intempestivo que conlleva el pago de las indemnizaciones establecidas en el código del trabajo que aproximadamente son de un mes de remuneración, de la última remuneración por cada año de servicio. Ustedes pueden darse cuenta una diferencia entre el pago del desahucio que es solamente el 25% de una remuneración y la indemnización cuando tiene que ver por el tema del despido intempestivo. Entonces la terminación de la relación laboral no puede ser tomada en esta forma porque obviamente se está violentando una disposición legal y esto se está incumpliendo formalmente con las disposiciones del código del trabajo. Dentro de las formalidades hay lo que se llama el acta de finiquito. Esto es importante, es prácticamente obligatorio que se firme un acta de finiquito cuando termina la relación laboral. Esto protege tanto al empleador como en este caso al trabajador de que no existan posteriores reclamos porque obviamente esta acta de finiquito se la suscribe ante el inspector del trabajo. Actualmente inclusive hay un sistema ya informatizado que se lo hace a través ya de las diferentes empresas y se coge un turno para que ya el inspector de trabajo con la presencia de las partes solemnice la terminación de la relación laboral por cualquiera de las causas que hemos señalado. En definitiva el acta de finiquito es un documento en donde constan en detalle los valores entregados al trabajador por concepto de liquidación sea que corresponda a desahucio, despido intempestivo o renuncia voluntaria y habíamos establecido que se suscribe ante el inspector del trabajo. Quiero agradecer su atención señores estudiantes de la materia de legislación laboral y social.